¿Qué es el Juegos Intercolegiales Deportes Río 4? La disciplina del fútbol ya abarcará a 16 instituciones del nivel medio de la ciudad de Río Cuarto. Dialogamos desde Unirío TV con Martín Herrera, quien es el subsecretario de Deportes, área que está a cargo de la organización de estos Juegos, y nos comentaba acerca de los objetivos del mismo. Ante la idea de empezar a trabajar con las escuelas, con las instituciones educativas, a través del Ministerio de Educación y la Empección de Educación Física, en el cual su director, Marcelo Pérez, ya venimos trabajando en conjunto, en donde hace ya cuatro meses hemos alargado el programa de deporte educativo, apuntado directamente a las escuelas primarias. Esta idea de empezar a trabajar con las escuelas secundarias surgió de ese trabajo en conjunto. Entonces vamos a hacer un lanzamiento de este intercolegial que queda entre octubre y noviembre para, bueno, lógicamente tomar como termómetro el lanzamiento del programa a partir del año que viene de una liga intercolegial secundaria que queremos lanzar a través de Deportes de Río Cuarto y a través del gobierno de Río Cuarto. Este primer intercolegial se va a centrar acá en el Centro 11, va a ser exclusivamente de fútbol. La idea, como te dije recién, es ir teniendo la relación con las instituciones, ir haciendo la primera prueba, porque no es fácil el tema organizativo, no es fácil el tema de infraestructura, de costos, y lógicamente esto nos sirve, como te dije recién, como termómetro para poder ya estar organizando para el próximo año algo mucho más importante, con muchas más disciplinas. Así que es un trabajo, la verdad, que arduo, duro para poder organizar, especialmente poner los lugares a disposición, el tema de arbitraje, el tema presupuestario. Así que ojalá este primer intercolegial en el cual la idea es plenamente participativo, que haya lazos de amistad y de compañerismo entre las instituciones y entre los chicos de las instituciones, ese es el verdadero objetivo de este primer intercolegial. Son 16 instituciones con 18 equipos que se han presentado. Esta es la modalidad de tercer año, chicos de tercer año y chicos de sexto año, que van a estar jugando, lógicamente, en dos categorías. Van a estar jugando los días lunes, entre las 6 y las 8 de la noche, y los días viernes, entre las 6 y las 20 horas. La palabra de Martín Herrera, subsecretario de Deportes del Municipio Local, anticipando estos Juegos Intercolegiales Deportes Río Cuarto. Pasando al anticipo del deporte universitario para este fin de semana, damos cuenta de la actividad para mañana sábado en primer lugar en materia de hockey femenino. Una nueva fecha, la número 8 del torneo Damas A2, que disputa la universidad y que lidera en esta tabla de posiciones, se enfrentará en la ciudad de Córdoba, frente a la tablada rojo desde las 16.30, recordamos, del día mañana sábado. Y en lo que refiere al fútbol masculino, una nueva fecha, también la número 8, de la primera B del torneo clausura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Universidad Defenderá la punta, nada más y nada menos, que contra el último campeón, Belgrano de Coronel Moldes, será el domingo desde las 13 horas en el campus universitario. Y con este anticipo del fútbol, llegamos al final de este segmento deportivo.